Déjame Déjame, si ya no me quieres, déjame, antes que llegue el momento en que te astiré mi tormento y te repunde mi dolor. Déjame, ¿para qué recordar lo que fue? ¿Para qué seguir fingiendo si la llama sigue ardiendo cuando ya murió tu amor? Déjame Déjame Con el tiempo yo te olvidaré En la marcha de la vida, la más honda entra en herida, llega a desaparecer Déjame Déjame Quiero estar a solas, déjame Me tortura tu presencia, quiero dar tu ausencia, dame un beso y luego déjame Déjame Si De Jad Déjame, con el tiempo yo te olvidaré En la marcha de la vida, la más honda y traería Llega a desaparecer Déjame, quiero estar a solas, déjame Me tortura tu presencia, prefiero llorar tu ausencia Dame un beso y luego déjame Música Música Música